Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras ¡Ey mamá! ¡Llame! ¡Ey mamá! ¡Llame! Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los floros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi amor y mi amor Y por eso ves mi mundo tan oscuro Y por eso ves mi amor y mi amor Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor viviremos Que con tu amor y mi amor viviremos Que con tu amor viviremos He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, a tu ropa de vida Vives pa' morirte y al perdón Hey, Bernal ¿Dónde en Chicago estabas? Yo aquí estoy tomando No, aquí yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quiere ir Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a correr ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Quiero que... Espérame con Arnaldo, que me voy a contar en la pata. Me puede conocer por un tema cualquier. Las cuatro de la mañana. ¡No, no, no! ¡Esta es la lista! ¡No, no, no! Las cuatro de la mañana. Y yo he llegado a mi casa. ¿Qué hacían estar acordando? Por encima de cita santa. Pero que tanto es tantito una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades. Me da el corazón de las cantidades y arriba o de abajo yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos. De los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo llevo su recuerdo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 mostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo, si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí, a tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Que te llevo por años, y que de malo tienes, el amor que te tengo, no te lo quita nadie por ti daría la vida, si así fuera preciso, si estás aquí conmigo, es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz Pero que pocos saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz Pero que pocos saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes ¿Cómo te fue Macario? Muy bien, todo quedó aclarado Qué bueno Salgo libre por falta de pruebas Te felicito hermano Gracias Oye, tenemos que comunicarte Algo muy delicado En la celda me lo dicen Siempre se ha dicho Que el afectado es el último al saberlo Pues que carajos trae Dame claro Trata de tu mujer hombre ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos Ya me colmaron el plato Es con todo lo que traigan Tu mujer tenga hambre, con tu compadre Rogaciano Meléndez ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros Todo el mundo lo sabe, menos todo Mi compadre Rogaciano Meléndez No, pero ustedes están locos No, pero ustedes están locos Este es un c**o Es un c**o Iba montado en su cuaco Lo acompañaba a sus perros Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa Hacia diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Y no había ningún difunto Le apuraba su caballo Con las espuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becero ¿Quisos? 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 ¿Quién? ¿Por qué no te subes al burro? No creo yo porque dice que me lo apachurro Casi llegando a su casa Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Macario ¿Qué pasó compadre? Nunca pensé que fuera tan marrano No es eso compadre Lo que pasa es que apliqué Que el dicho tuyo Que dice que compadre Que a la comadre No le anda por las caderas Pues no es compadre de veras Mira compadre Es que no hay punto de comparación Tu vieja es una Vieja Patas chorreadas Además Tú nunca me agarraste con ella Y yo A ti si te estoy encontrando Con mi vieja Compadre Con el cuchillo en la mano Sintió que le hervía la sangre Le cortó los dos Al vato Al perro Le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo El compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Mentándose al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro Yo quisiera ser camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre Tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño Interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Yo quisiera ser la seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues Se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire Que te toca y no lo ves Para que me respiraras Y estar dentro Y estar dentro De tu ser Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Música Un estruendo terrible formado Al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado En la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar Música A empellones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos Viendo a su amor Viendo a su amo que van a colgar Música Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Música Ni la muerte no puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Música Un silbido se escucha de pronto Un silbido se escucha de pronto Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y empieza a patear Música El muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Música Música Por las calles de ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Música Porque de ella anda el indio Enamorado Música Y muy triste porque no la he vuelto a ver Música De esos ojos yo quisiera una mirada Música Música Y esa boca Música Que me muero Música Y mañana Y mañana Tampoco la vuelvo a ver Música No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Música Y ya loco No se que va a suceder Música Al cabo que ni quería Indio perra Música 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 Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Y naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Música ¡Ay mamá! ¡Llame! Música Vivo esperando que aparezca por la calle Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Música Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logre tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Música 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 Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Que con tu amor y mi amor moriremos Que con tu amor y mi amor moriremos He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de amar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones ¿De dónde en Chicago estás Yo aquí estoy tomando No, aquí yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, ¿por qué me quiero llamar? No Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a callar ¿Por qué no se cross? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Realme con nada No se pasa ¿No puede conocer con un tema? La cuatro de la mañana. Pero que tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Tengo necesidades de mendigar amistades, ver el corazón, ver las cantidades, y arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron y que me quisieron, hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Cariño, necesito decirte, que mi mundo es muy triste, desde que te he perdido, amor, yo no salí. Que extraño, tu mirar, tu sonrisa, y todas esas caricias, que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe, una posibilidad de volver, ya sabes donde estoy. Me diste, un adiós que me duele, no hay nada que me consuele. Te llevaste contigo, amor, mi felicidad. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe, una posibilidad de volver. Ya sabes donde estoy, oh si, mi amor, aquí te esperaré, oh si, mi amor, si pudieras regresar conmigo, de no tardes. Yo te amo, no te olvido, ven, oh si, mi amor, aquí te esperaré, aquí te esperaré. La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería, y me dijo, ya no soy tu Naila. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, el cuaco se me cansó. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. Joven, hijo mío, si usted quiere un beso, o un abrazo de su papá, pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos, de los que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Fidel, quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. Que te llevo por años, y que de malo tienes, el amor que te tengo, no te lo quita nadie. Por ti daría la vida, si así fuera preciso. Si estás aquí conmigo, es porque Dios lo quiso. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen. Será tuya mi vida, aunque murmure la gente. Yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz. Pero que pocos saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida. Aunque murmure la gente, yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz. Pero que pocos saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Y es más que suficiente, los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú. Te quiero y tú. Te quiero y tú. Te quiero. Siempre se ha dicho Que el afectado es el último al saberlo Pues que carajos trae Dame claro Trata de tu mujer ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos No seríamos tus verdaderos amigos Ya me colmaron el plato Escopan todo lo que traigan Tu mujer tenga hambre Con tu compadre Rogaciano Meléndez ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros Todo el mundo lo sabe, menos todo Mi compadre Rogaciano Meléndez No, pero ustedes están locos Eso Acompañaba a sus perros Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aumentaba Otro trago se aumentaba Regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Y no había ningún difunto Le apuraba su caballo Con las espuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Quisos, quisos Quisos Quisos, quisos Oye ¿Por qué no te subes al burro? No creo yo Porque dice que me lo apachurro Casi llegando a su casa Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Macario ¿Qué pasó compadre? Nunca pensé que fuera tan marrano No es eso compadre Lo que pasa es que apliqué Que el dicho tuyo Que dice que compadre Que a la comadre No le anda por las caderas Pues no es compadre de veras Mira compadre Es que no hay punto de comparación Tu vieja es una Vierja a patas chorreadas Además tú nunca me agarraste con ella Y yo a ti Si te estoy encontrando Con mi vieja compadre Con el cuchillo en la mano Sintió que le hervía la sangre Le cortó los dos Al vato Al perro Le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Mentándose al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro Que te llevo por años Y que de malo tienes El amor que te tengo No te lo quita nadie Por ti daría la vida Si así fuera preciso Si estás aquí conmigo Es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamoré De los daños que tienes Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Pero que pocos saben Los que me conocen El amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamoré De los daños que tienes Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Pero que pocos saben Los que me conocen El amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres